El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la magia blanca, quién puede ejercer la magia blanca, quién no, cómo puede ayudarnos esto en nuestras vidas, qué diferencia hay entre magia blanca y brujería, entre brujería oscura y brujería clara, o no sé cuáles sean los términos. Ahora Vladimir nos va a explicar todo esto, comenzamos. Expansión. Bienvenidos, mis queridos expansivos y expansivas, a un episodio más de Expansiónate. Hoy estoy, como siempre, súper bien acompañada ya, como por tercera o cuarta vez, de Vladimir Burtman. Vladimir, Vladimir es especialista en ciencias ocultas, es mentalista, es naturista, es hipnólogo, pero tiene más de 50 años dedicado a la fenomenología. Es parapsicólogo, escritor, tiene 35 libros escritos, de los cuales 5 de ellos han sido súper bestsellers. Y para quienes no me conocen, yo soy Bea García Ares, soy la autora de los bestsellers, eres intuición y también eres reeditable. Vladimir, bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Un placer estar de nuevo contigo y con el público. Claro que sí. Bueno, Vladimir, hoy vamos a estar hablando de la magia y de la brujería. Yo en su momento ya te lo dije, en algún momento fuera de las cámaras te dije, oye, yo no sé, yo no creo mucho en esto, pero con el tiempo, en los últimos 5 años de mi vida he visto tantas cosas referentes a la magia, a la brujería, que ya he empezado un poco a abrir mi mente con respecto a estas cosas. Y yo creo que esto nos pasa como un poquito a muchos, ¿no? Que decimos, ah, no, yo no creo mucho en eso. Pero luego, de que vuelan, vuelan. También lo decimos. Y cuando alguien nos habla de brujería, como que medio nos asustamos. No digo que todos, pero sí, como que... Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es la diferencia entre magia y brujería? Y luego también, la diferencia entre magia blanca y magia negra. Ok, la diferencia entre la magia blanca, por ejemplo, para decirlo, y la brujería es que la brujería es la parte primitiva de la magia blanca. Ok. O de la magia general, blanca o negra. Y, simplemente, la magia se viene aplicando desde que existe el ser humano, ha utilizado la magia con hueso, con hierba, con el sol, con la luna, diferente. Pero siempre ha habido magia en la vida de los seres humanos. Y ahí la magia más moderna, o sea, que los magos nos hemos modernizado porque hemos aprendido otras cosas. O sea, hemos investigado y se han mejorado los trabajos. O sea, ya no son tan primitivos como antes, porque antes no había ni los instrumentos ni el conocimiento, sino muy primitivos. O sea, que esa es la diferencia. Ok. Ahora, existe la magia blanca y la magia negra, la magia roja y la magia verde. Ah, ok. La magia blanca es la que hacemos para curar y para ayudar. La magia negra se hace para enfermar y para dañar. La magia roja es para el amor. La magia verde es para el dinero y la curación. O sea, que hay diferentes ramas dentro de la magia. Ahora, lo más importante es entender lo siguiente. Todo en la magia es energía. La energía está a nuestro alrededor. La energía no es ni buena ni mala. El oficiante, o sea, el mago, le da la tonalidad, la intención. La quiero para ayudar o la quiero para dañar. Quiero hacer que la persona evolucione o quiero que se hunda. Así. Entonces, depende directamente proporcional quién la ejerce. Ok. Para ser buena o mala. Y por supuesto, me imagino que el hacer magia negra tiene consecuencias. Tanto para quien la pide como para quien la oficia, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Sí, exactamente. Es como eso se parece al que contrata a un sicario para matar a alguien. Bueno, él es el intelectual y el otro el material. En la magia, igualito. El que paga a un brujo negro que haga algo contra una persona. Bueno, los dos son culpables y después viene el karma. Lo que pasa, hay algo bien interesante. Por mi consulta, han pasado muchos magos negros. ¿Por qué? Porque ellos mismos, aunque saben de magia, no pueden ayudarse porque ya trabajan para lo negro, no para lo blanco. Entonces, están contaminados y no pueden autoayudarse ni ayudar a su familia. Entonces necesitan un mago blanco que le haga el trabajo. Y yo he aprovechado siempre que han venido a consulta en decirle que por qué, si tienen facultades bonitas, ¿por qué lo utilizan para el mal? ¿Por dinero? ¿Dinero? Esta es la respuesta. Lamentablemente, ellos saben, o por lo menos la mayoría, los que son un poco más cultos y preparados, saben que van a tener que responder por eso. Otros, otros, no les importa. No les importa. Porque dicen, bueno, cuando me toque, ya veré. O sea, quieren disfrutar el momento, no es cierto. Ok. Pero entonces... Pero eso es cuestión de conciencia y de evolución. Hay gente que mata a una persona como si estuviera tomando un vaso de agua. Y otro no mata a una cucaracha porque considera que es una vida. Aunque no es agradable, pero no la mata. Entonces tenemos la diferencia en conciencia y evolución. Esas son las dos cosas. Así como una persona que ejerce la magia negra va a tener unas consecuencias porque está haciendo daño, ejercer la magia blanca, de alguna manera no intervendría también, o interferiría, mejor dicho, en el libre albedrío de un ser humano o de una persona. Es una muy buena pregunta. ¿Sabe por qué? Cuando yo comencé a trabajar, después de graduarme y hacer el posgrado y todo, que dice el posgrado en enfermedades postizas, que por cierto ni los profesores sabían que era, en aquel momento tuve que explicarme. Y eso es que, bueno, es un tema aparte. La cuestión es la siguiente. Cuando yo comencé a trabajar directamente en las consultas y la gente venía con problemas graves, de toda índole, porque el trabajo mío no es nada más paranormal, es normal, paranormal y la mezcla de los dos juntos. Y entonces llegó un momento que yo me asusté, porque yo dije, no estaré yo interfiriendo con el karma de esta persona. Estoy anulando lo que ella tiene que pasar, las pruebas que tiene, y estoy resolviendo un problema que no, a lo mejor no me atañe. Y mira, yo estuve un tiempo largo con esta duda y eso me mortificaba día y noche. Y no encontraba nadie que me dijera nada. Pero uno de mis guías, viendo la angustia que yo tenía, porque inclusive pensé de parar a trabajar, porque yo dije, ¿seré que estoy interfiriendo? ¿Estoy haciendo algo indebido contra la ley divina? Entonces él me dijo, mira, te voy a sacar de la angustia. Todo lo que vienen a ti buscando ayuda es porque les toca que tú los ayudes. Ahora, de que tú andes buscando y ofreciendo tu servicio a personas que no te lo han pedido, eso sí es interferido. O sea, entendí. Tú vienes a consulta, estás buscando que yo te ayude. Pero si yo voy, mira, me parece que tienes esto y no. No, no. Entonces, claro, uno a veces iba a un sitio, veía una casa pesada, veía un espíritu pegado ahí, y tenía ganas de decirle, mira, haz algo. Pero recordándome, no. Donde no me llaman, no voy. Ok. Entonces, esa es una pregunta clave que uno no interfiere cuando te buscan, te piden ayuda, que no es lo mismo que te piden ayuda a que tú la ofrezca. Claro, claro. Sí, porque yo pensaba, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad está pagando, entre comillas, o sin las comillas, está pagando un karma con esa enfermedad. Entonces, esa persona no va a evolucionar lo que tiene que evolucionar viviendo esa enfermedad porque tú le ayudas a sanarse antes de que complete el ciclo. Pero entonces, claro, lo que estás diciendo es, no, ella va a completar el ciclo ya cuando se acerque a mí a pedir ayuda. Quiere decir que ya entendió, ya vivió lo que tenía que vivir, ¿cierto? Claro, claro. Y si llega a mí, ¿por qué? La ley lo permite. Y fíjate tú que es curioso. Yo he tenido pacientes de todas partes, que la mayoría no los conozco porque hace años que trabajo internacional y no conozco a la persona, ni la he visto en foto, con el nombre y apellido y le he hecho trabajo y todo. Y hay personas que vivían al lado de mi casa y no sabían qué hacía yo. Así. Y nunca llegaron a mí. En cambio, personas, de la manera más increíble, cuando le toca, por ejemplo, hubo un caso que se me quedó grabado, la mamá de un muchacho que él estuvo enamorado de una chica y los padres, como era pobre, no lo querían. Y como la chica estaba empeñada con él, le mandaron a hacer un trabajo de magia y lo volvieron loco. ¿Al chico? Al chico. Para alejarlo. La mamá buscando ayuda en todas partes, que eso lo supe después, ¿no? Pero, ¿cómo llegó a mí? Bueno, me cuenta la señora, bueno, me contó en aquel momento, que esa noche estaba desesperada porque había ido a muchos sitios y nadie podía curar al hijo porque tenía un trabajo muy fuerte. Entonces, me contó que se había arrodillado llorando, Dios mío, pero dame la solución, no es posible que tanto que yo rezo y no recibo ninguna ayuda y en todos los sitios que he ido no he recibido ninguna respuesta positiva. Nadie puede curar a mí. Bueno, y decidió ir a visitar en otra ciudad a su hermana. Estaba en el carrito, por puesto, y oye dos señoras que están conversando delante de ella y una le dice a la otra, no, porque yo fui con mi hija, mi hija estaba pocesa y, bueno, el doctor me la curó. Y ella sigue oyendo lo que ellas están hablando y de repente dice, mire, estoy oyendo lo suyo, tengo un problema muy grave, yo quisiera que me diga quién es esa persona que curó a su hija. Entonces, ella le dio, bueno, con mucho gusto. Y le dio mi teléfono. Así llegó. Entonces, uno se pone a ver. Estaba en un carrito, estaba oyendo una conversación que no es usual. Y recibí mi teléfono. Bueno, yo curé al hijo. Estaba bien, bien complicado. Pero lo curé. O sea que recibió ayuda de arriba para que llegara. Y de esa manera me he dado cuenta a través de tantos años trabajando de que cuando te toca, no importa dónde esté, puede estar en China. Puede estar, yo tengo pacientes en todas partes que ni remotamente me imaginaba que puede haber personas que necesitan mi servicio en tal o cual país. Si le toca, llega. Yo he tenido pacientes en Alemania, por ejemplo. Y le pregunto, mire, pero ¿quién le dio mi teléfono? No, un psiquiatra de Madrid que vino acá y él es amigo de mi primo. Ay, ¿cómo me conoce él? Bueno, porque usted estuvo en el Congreso para Psicología con su libro y él lo conoció. Yo ni me acordaba quién era. Claro. Para que tú veas, el camino de Dios es muy entrelazado, muy complejo, pero firme. Al que le toca, le toca. Y al que no, tú puedes ir al lado mío. Y no sabe quién soy yo ni qué hago. Exacto. Y ha pasado. Sí, sí, claro que sí. A mí me ha pasado con muchísimas cosas que dices, luego te pones a unir los puntos hacia atrás y dices, mira, esta persona que yo conocí que me tropecé primero y dices, guau, todas las vueltas que tuvo que dar la vida para que esta información llegase a mí es increíble. Sí, sí. Quería preguntarte algo de la magia negra. Porque, de verdad, yo estuve prácticamente toda mi vida pensando que era mentira. Y como te dije al principio, pues ahora he escuchado casos de personas que tienen credibilidad para mí que digo, guau, ya va. Esto es como que si hay algo de esto aquí. Entonces te quiero preguntar, ¿tú has llegado a ver alguna vez? Yo sé que tú trabajas en el mundo de la magia blanca, pero sabes mucho de magia de todos los tipos. ¿Has llegado a ver alguna vez algún caso de magia negra que tú me digas, yo lo vi, yo estuve allí, yo lo pude observar claramente, no es que me lo contaron. Algo así como esas cosas que uno ve en las películas que uno dice, no puede ser verdad, que porque echaron unas ramitas, hicieron cuatro cosas, entonces le cambian la vida a una persona y le hacen tanto daño. O sea, que, o sea, no entiendo bien tu pregunta, ¿cómo si estuve ahí, cómo...? Sí, tú has conocido brujos de magia negra, tipo vudú, esas cosas así, o sea, ¿eso realmente existe? Claro, claro. Cuando curo un trabajo de magia negra, yo tengo que ver qué es lo que le hicieron a la persona. Ok. Y además, lo vi de primera mano. Bueno, yo hace años, yo escribía para la revista Cábala de la Torre de la Prensa, en Caracas. Y un día me llama Caprile, que era el dueño de los periódicos, y me dice, me dice la secretaria mía, el señor Caprile que suba a la oficina. ¿Para qué? No sé. Digo que quería hablar. Voy allá, le digo, mira, entonces, ¿cómo está todo? Está bueno. Me felicitó por los artículos, oye, muy bueno está. Me dice, ¿estás invitado para Haití? ¿Yo? Sí. Y me enseñó una carta del presidente Duvalier, Baby Dog, de Haití, para que investigara el vudú y los zombies. Yo viendo la carta y todavía digo, pero, pero es que no entiendo, y por qué me invitó a mí, porque hay tanta gente, o dentro de los brujos que él tiene allá, aquí está la invitación, está pasaje, está todo. Yo digo, pero, es que no entiendo. Mira, simplemente, aprovecha, ve, trae fotos, trae todo, y después lo publicamos acá, lo que tú investigues. Entonces, un médico amigo mío, que le cuento, que estaba, estaba aquí en Miami ahora, pero él estaba en Venezuela, y él me dice, dije, yo soy tu fotógrafo, y voy contigo. Ok. Le digo, bueno, él es mi fotógrafo. Ok, ya, listo. Yo fui. Mira, lo que yo vi allá, para hacerlo corto, porque no vamos a contar, vi la magia negra, de lleno, donde no entra ningún hombre blanco, si yo no hubiera tenido, los dos guardaespaldas, los tontón macute, que me puso el presidente, no hubiera salido, de donde había entrado. Ningún hombre blanco, iba a ver eso, porque era, propio, de ello. No era para turistas, ni para un show, una. Yo vi la magia, de verdad. Un tipo de dos metros, agarrar un chivito, y partirle el cuello con los dientes, y tomarse la sangre. Ay, por Dios. Bueno, eso, y cosas peores. Entonces, vi tantas cosas, bien interesantes, también sobre los zombies, y todo. Ya va, cuando me dices zombie, ¿qué son los zombies? Para ti, porque para mí un zombie, es alguien que se murió, y regresa a la vida. No, 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 no se murió. Bueno, esa es la creencia negativa, de los que no saben, de qué están a ver. Hollywood, Hollywood nos metió eso en la cabeza. De los que no saben. Los zombies, en esa época, porque ahora están prohibidos, hace muchos años, pero cuando había, los grandes cafetales, necesitaban mano de obra, y entonces muchos, eran flojos, trajeron a un esclavo de África, otros se morían trabajando, necesitaban cada día más. Entonces, decidieron junto, con un grupo de brujos, en Haití, crear mano de obra. ¿Cómo? Por ejemplo, veía, unos jóvenes, fuertes, jóvenes, le daban un brebaje, sin que se dieran cuenta, quedaban catatónicos. Llegaba el médico, no, está muerto, lo enterraban, después que salían del entierro, iba el brujo, lo sacaba, y le daba, este, otra espócima, que lo convertía, nada más, escuchando, la, lo que le decía el brujo, lo que le mandaba. Y ese tipo, prácticamente, no comía, no tomaba, trabajaba como un, bueno. Como un robot, una persona como hipnotizada. Inclusive, podían mandar a matar a alguien, este, dándole la orden, y él hacía. Bueno, y hubo muchos zombies, hasta que se prohibió. Esa es la manera. Lo que pasa es que, no se muere, sino queda catatónico, con sus, señales de vía, mínimo, 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 en que, ni siquiera los médicos, lo pueden detectar. Porque dicen, no, no, los señales de vía, están muertos. Y, bueno, así fue como, eso lo comprobé yo ya, in situ, como dice, en el sitio, no es que me lo contaron. Y, el vudú, mira, en Haití, como, en Brasil, en Brasil, para la zamba, todos tienen su escuela, su bandera, bueno, en Haití, tienen su brujería, su bandera, y su cosa, y su grupo, así, organizada. Wow. Sí. Claro, y la brujería, y la magia, depende, se hace diferente en cada zona, ¿no? Me imagino. No, hay especialidades diferentes, por ejemplo, en Cuba, la santería, la palería. En, en, en Haití, el vudú. En Brasil, la macumba. Y, bueno, en todas partes, hay como, una variedad, por ejemplo, el, aquí en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, el Wicca. Wicca. Que es una, una magia ancestral. O sea, que en todas partes, hay, por ejemplo, en España, están las meigas, que eran brujas, muy bravas, y en Portugal también, que eran brujas, no como los brujos modernos, eran fuertes, mujeres muy poderosas. Y, bueno, con los años ya, a muchas las quemaron la hoguera, bueno, esa fue una historia, bastante fuerte en Europa. Pero lo que es Portugal, este, España, e Italia, uf, esos tres países. Yo vengo de ahí, así que nadie se meta conmigo. No, lo digo, lo digo en serio, no, lo de meterse conmigo es broma, pero, que vengo de ahí, sí, y no lo sabía, yo siempre había escuchado, que aquí en Galicia, Terra de Meijas, lo he escuchado toda mi vida, desde que nací. Pero uno cree que es como un eslogan turístico y ya, y la otra vez hablando con alguien, no solo que no es un eslogan turístico y ya, sino que, específicamente, el pueblo de donde vengo yo, de donde es mi familia, es donde más había, en la antigüedad. Entonces ella, una persona me decía, que es como historiadora esta persona, si tus abuelos son de ahí, tus papás son de ahí, tus bisabuelos son de ahí, tú debes traer linaje de alguna de estas, y yo, bueno, no sé, debe ser linaje, no sé, no sé. Bueno, ahora hablemos de la magia blanca. La magia blanca, ¿cómo puede ayudar a las personas? Una persona que te esté escuchando, y, primero que nada, antes de preguntarte cómo puede ayudar, cualquier persona puede ejercer tu magia blanca, porque yo sé que tienes unos libros que ayudan a las personas a desarrollarse en esto. ¿Cómo son los nombres de los libros? Usted puede ser su propio brujo, parte uno y parte dos, pero aparte tengo otros, otros, varios libros sobre, explicando sobre la magia, pero estos son, que tienen, trabajo de alta magia blanca, especificado, fácil para cualquiera que lo lee. Lo que pasa, hay que tener facultades para ejercer la magia, porque los trabajos de magia, por ejemplo, lo que yo he estructurado en los dos libros, generan una energía muy fuerte. Entonces, si tú no tienes a alguien que guíe la energía, esa energía puede ir contra ti, porque es como una fiera, que tú no la dominas, si la dominas, la tienes ahí tranquilita, pero si no la dominas, te ataca. Ajá. Y entonces, es una persona que está aquí escuchando, y dice, yo quiero hacer magia para sanarme esta enfermedad, por ejemplo, puede, se compra el libro, y cómo sabe ella si tiene facultades, o no tiene facultades. Bueno, este, hay, hay trabajos más sencillos, como hechizo, o sea, los hechizos no son, los trabajos de magia profundos, un hechizo, puede hacerlo para, para curarte, para abrirte los caminos, para el amor, para el dinero, también, cualquiera lo puede hacer. Ok. Hay trabajos más sofisticados, este, inclusive, los trabajos de la segunda parte, que, usted puede ser su propio brujo, parte dos, son trabajos muy fuertes, muy elevados, que la mayoría de los brujos, cuando van a hacerlo, me dicen, puedes protegerme, voy a hacer tal trabajo. Y yo, les digo yo a todos, mientras sea para bien, tienes mi ayuda, para mal, nada. Y bueno, no, no lo aplican para eso, porque, no van a tener una ayuda, asesoría, y, el mismo, la misma energía, va contra ellos. Ok. No se arriesgan, no se arriesgan, el que sabe. Ahora, el que no sabe, ha pasado su, bastante, bastante su. Se han puesto a hacer trabajo, a lo loco, sin estar preparando, y, algunos, lo sé, porque han venido, a que yo lo ayudara, a resolver el problema, y me han confesado, no, que leí sus libros, y pensé que podía hacer, no, eso no es así, yo puedo leer un libro de química, pero no soy químico. Ok. Entonces, hay que tener facultades. Pero entonces, si la persona está comprando el libro, para hacer magia blanca, ¿por qué? O sea, ¿qué puede salir mal, si lo que está buscando, es hacer el bien? Bueno, como lo he explicado antes, si hace hechizo, o lo trabajo, este, no tan sofisticado, puede autoayudar, sí. Pero, si el problema, que tiene la persona, es muy grave, tiene un muerto recostado, o le han hecho trabajo en magia negra, en cementerio, o con animales, tiene que buscar una ayuda, de un profesional. Porque no va a poder manejar, solucionar, el problema. Y además, aunque tenga facultades, porque, le he trabajado mucho para psicólogos, videntes, brujos, pero es que cuando estás dañado, no tienes la energía para actuar. Claro. Porque está limitado. Claro. Entonces, tienes que buscar a otra persona. ¿Me entiendes? Claro. Pero, no es que empeora, sino que simplemente, no logra solucionar, lo que está buscando solucionar. Claro. Y tiene que buscar una ayuda profesional, que, que, le solucione el problema. Ahora, sí puede ayudarse con los hechizos, por ejemplo, en lo, en el libro mío, La Gran Magia de los Perfumes, ahí doy, este, mucha, mucha fórmula, para limpiar las casas, que están pesadas, para, eh, limpiar el aura. O sea, eso sí lo puede hacer todo el mundo. Porque, no se genera una energía tan poderosa, como para, eh, solucionar un trabajo de brujería, de magia negra, sino, de vibración, en la casa, o, o algo que agarró la persona, pero, que no es, de alta magia negra. Ok. Y, y también, y también aquí hay que, una persona, bueno, esto es mi opinión, una persona que, compra tu libro, para hacer un hechizo, o un trabajo de magia, creo que hay como que, preguntarse primero bien, si lo que está haciendo, es bueno, o no, porque a veces, confundimos, lo bueno, con lo que queremos, o sea, por ejemplo, estos trabajos de amarre, que, o sea, para, hay gente que, para la cual eso puede ser bueno, ah, este es mi, este es el papá de mi hijo, yo lo quiero en mi casa, lo amarro, y a lo mejor para esa persona, es bueno, y en realidad, lo que está haciendo, es, intervenir en el libre albedrío, de este hombre, que se quiere ir. Claro, bueno, este, no es que crea, sabe que es malo, o sea, nadie es tan tonto, como pasa, es que tú amarras a alguien, en contra de su voluntad, eso no puede ser bueno, y, y eso es más ya negra, ya, lo que pasa, es que, cuando alguien quiere algo, en especial las mujeres, no miran, para atrás, o sea, no les importa, que van a tener consecuencias, con tal de lograr, al momento, lo que quieren, pero, este, todo trae una consecuencia, toda acción, tiene su reacción, ok, y, y, lo peor, fíjate, por ejemplo, eh, una persona, que está enamorada, tiene su novio, pero el novio, no quiere casarse, y, le da larga, y larga, y larga, y, pero ella quiere casarse, este, y, pero el novio, no está tan enamorado, como para casarse, bueno, ella va, donde un mago negro, y dice, mira, yo quiero que me haga un trabajo, quiero casarme con él, se lo hace, ese matrimonio, no es feliz, porque se hace, en contra de la voluntad, de la otra persona, que ha sido llevado, a una situación, en contra de su voluntad, a través de la magia, y a través de la magia, tú puedes hacer lo que sea, puedes enfermar, puedes hacer un negocio, prosperar, puedes hacerlo, quebrar, puedes matar a una persona, claro, no es tan, tan fácil, pero, se logra, y, puede lograr cualquier cosa, prácticamente, todo depende, directamente, proporcional, el poder del mago, mientras más poderoso, más cosas puede lograr, ¿te consideras un mago poderoso? Me considero un mago, que está aprendiendo, todos los días, todos los días, porque uno no termina, aprender, y te lo digo, a mí siempre me ha gustado, este, los casos difíciles, colegas míos, me mandan, mira, este, ahí tienes eso, porque saben que me gusta, cangrejo, pero súper cangrejo, ¿cangrejos en Venezuela, significa algo difícil, de solucionar? Sí, muy difícil de solucionar, este, ¿por qué? Porque con los, con los casos difíciles, que uno aprende, porque los casos sencillos, ya lo sé, ya lo soluciono rápido, pero los difíciles, me dan, un conocimiento, para otro caso difícil, que se puede presentar, y así ha pasado, durante toda mi vida, lo que pasa, que hay gente, que le tiene miedo, a los trabajos difíciles, ¿qué quiere decir? Tú te estás mezclando, con una energía, que no es tuya, pero esa energía, es mala, si tú te metes ahí, tú eres enemigo, de esa persona, de esa energía, me está entendiendo, como si, te meten en una pelea, para separar, bueno, normalmente, llevas golpe, también, claro, en el caso, de la magia, si te protege, no vas a llevar golpe, porque si llevas golpe, no vas a poder trabajar, ¿me entiendes? pero, los casos difíciles, y han habido casos difíciles, mira, han habido casos, tan difíciles, que cuando, yo estudié, la parapsicología, dudaba, que eso existía, yo decía, no, eso no puede suceder, sí, ¿me puedes poner un ejemplo? Mira, por ejemplo, un caso, que no sea, tan, tan, tan drástico, ¿no? Porque hay casos, que son terribles, mira, un caso, de una maestra, que, también, estuvo enamorada, de una persona, que estaba casada, y la mujer, la descubrió, la esposa, y le montó un trabajo, le montó un trabajo, con un perro, y, le trancó la mandíbula, o sea, no podía abrir la boca, ¿la maestra? Sí, sí, a la maestra, le trancó la boca, o sea, no podía ni comer, ni tomar, tenía que inyectarla, iba a dentista, que le inyectaran, que tal, nada, no funcionaba, y, el último, médico, que la trató, que, era paciente mío, por causalidad, del destino, me dice, mira, tengo esta, persona, pero para mí, que tiene una brujería, porque, no, le inyectado, para aflojar un caballo, y ella no se afloja, la mandíbula, la tiene trancada, como si, está soldada, bueno, ese fue uno de los cangrejos, y, hubo que, bueno, el trabajo, fue muy difícil, pero se curó, se curó, logré, que se aflojara un poco, ya empezaba a tomar, con un pitillo, y, después hubo que hacer, más trabajo, hasta que, se aflojó, completamente, pero fue un trabajo, que la vieron, tres personas, ante de mí, aparte, los médicos, y, no pudieron, no pudieron, para hacer esta magia blanca, tú buscas recursos, de qué tipo, de la naturaleza, te comunicas con seres de luz, o sea, no estoy diciendo aquí, que nos expliques, cómo hacerlo, pero un poco, para entender, cuáles son los recursos, que te ayudan a ti, a lograr algo, tan grande, como lo que acabas de explicar, ok, número uno, tengo mis protectores, y ayudantes espirituales, ok, siempre, este, número dos, utilizo materiales, no utilizo hierba, ni nada, pero sí aceite, y, y velones, porque, he tratado durante años, obviar, los trabajos con, con fuego, no hay manera, no hay manera, no hay manera, o sea, es algo que yo he buscado, cómo hacer, tendría que ser un desgaste, físico, y, y mental, mío, que no habría, cómo pagarlo, y, me desgastaría, y, porque han querido eliminar el fuego, para, alivianar un poco, el trabajo, para hacerlo, ¿me entiende? porque, yo tenía que, que comprar, un camión de velones, cuando trabajaba, en Venezuela, por ejemplo, aquí, aquí es más complicado, aquí tiene que pedirlo, este cuesta carísimo, porque no es lo mismo, y, he buscado, como, solucionarlo, de otra manera, como, se hacen los hechizos, pero, lo hechizo, es algo más liviano, que puede hacerlo, con cualquier material, pero, no puede curar, un trabajo, o magia negra, fuerte, obligatoriamente, hay que montar, fuego, que el fuego, transmuta todo, y, utilizar velones, no velita, velones, es la única manera, y, tengo, mira, muchos años trabajando, buscándole la vuelta, primero, para bajar costos, porque los materiales, salen muy costosos, y aquí, bueno, ni hablar, y entonces, los trabajos míos, son grandes, porque, yo prefiero, que sobre la energía, a que me encuentre, con una sorpresa, que el trabajo, es muy pequeño, para la magnitud, del daño, ¿qué hago yo? cuando hago el chequeo, cuando yo chequeo a la persona, yo veo que le hicieron, calculo, uno no puede calcular, 100%, porque te diga, que yo 100%, ya me entiendo, no, hay cosas ocultas, que no lo vemos, entonces, yo calculo, y digo, bueno, necesito, tanta energía, bueno, prefiero hacerlo, de este tamaño, que me sobre, a que me encuentre, con una sorpresa, cuando uno va trabajando, sale a flote, como la arqueología, desde debajo, sale la cosa misteriosa, que uno no, ay, pero mira, había también esto, y esto, entonces, me sobra la energía, y lo termino, o sea, o sea, que cuando se gasta, en trabajo grande, es costoso, pero la solución, es buena, una persona, no hay riesgo, una persona, tiene que creer en esto, para que tú la puedas ayudar, o tú la puedes ayudar, indiferentemente, que ella crea, o no crea, en la magia blanca, esa es otra pregunta, interesante, este, yo no trabajo, con la fe de la persona, yo trabajo, con mi conocimiento, ¿por qué? Toma ya, ¿cómo? Toma ya, que suena muy bien eso, sí, ¿por qué? Porque simplemente, hay gente que tiene, una fe, momentánea, cuando está en la consulta, cuando se va a su casa, se pone a pensar, o la misma energía negativa, de los trabajos, le dice, no, no, eso no, no hagas esto, no hagas lo otro, o esto no va a dar resultado, a mí, han llegado personas, que, bueno, hasta, no, y me tengo que bañar, sí, porque este es parte del trabajo, no, yo no quiero hacer, no lo haga, no lo haga, no, no le trabajo, busque otra ayuda, entonces, bueno, al final, tú sabes, ok, está bien, después que den los resultados, se convierten en fanáticos, que es otra cosa que no me gusta, cada rato, mira, mándenme unos baños, mándenme esto, no necesito un trabajo, no, ya está listo, pero unos bañitos para la suerte, se convierten en fanáticos, contrario a lo que ellos eran, o sea, eran unos incrédulos, y después se convierten en fanáticos, independientes también, bueno, un montón de, no mueven un dedo, mira, consultame esto, me va a ir bien, pero actúen en la vida normal, ahora, cuando tiene algo trascendental, algo, para tomar una, una decisión importante, como no, ahí sí entiendo que, solicita mi, 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 mi chequeo, pero no para tontería, entonces, hay gente que, se vuelve lo que tú dices, dependiente total, para hacer cualquier cosa, mira, voy a comprar un carro, compre el carro, el que te gusta, el carro no tiene nada que ver con, ah, pero, ¿me puedes preparar una protección? Sí, eso sí, cuando tenga el carro, y te preparo la protección, que es distinto, pero, sí, suena un poquito, este, liviana la cosa, pero realmente la gente es así. ¿Cuáles son las razones, por las cuales más, te buscan las personas, o, y también me gustaría saber, en dónde te sientes tú, más pleno, ayudando, en qué tipo de casos, qué tipo de casos, te gusta más atender, porque tú, de pronto sientes que ayudas más. En todos, en todos, y te voy a explicar por qué, el que viene, viene con un angustia, con un problema, ya sea menor o mayor, y, cuando regresa después, y, bueno, antes era, ahorita todo es online, el agradecimiento es, por mensajes, pero antes, doctor, déjeme abrazarlo. No. ¿Qué pasa? Eso, para mí, vale oro. Claro. Entonces, para mí, todos los trabajos son importantes. hay un caso, hay un caso que es interesante tocarlo, este, hay una amiga, una amiga mía, que se divorció, y se casó con un militar, el militar, el militar era divorciado, tenía dos hijos, pero quería tener un hijo con ella. Bueno, ella, no podía quedar embarazada. Entonces, iba cada rato, mira, yo sé que tú puedes, pero yo no soy ginecólogo, yo no tengo idea, nada de eso, yo nunca he trabajado, tú puedes, tú puedes, tú puedes, hazme algo. Bueno, este, tanto dio, que le dije, bueno, voy a inventar algo, inventar algo, para, para hacerlo, pero no te aseguro nada, porque, no es mi especialidad, y tampoco conozco eso. Previamente, había ido a tres médicos, muy renombrados, y le dijeron, tú no puedes quedar embarazada, porque tiene el útero, no sé qué, tiene la trompa, el falopio, no sé qué. Bueno, no, no me acuerdo bien todo, no puedes quedar embarazada, olvídate de eso, si quieres un hijo, adóptalo. Bueno, ella está desesperada, porque, si no le iba a dar un hijo al tipo, la iba a dejar, así de sencillo, así, un amor condicional, o me das un hijo, o me voy, y busco otra que me dé un hijo. Tenía una obsesión con tener otro hijo, no se sabe por qué. En concreto, quedó embarazada, tuvo su hijo, que fue, por cierto, que fue muy curioso, cuando el día del nacimiento, en un hospital muy renombrado en Venezuela, claro, hubo un brindio, invitó a otro militar, estaban tomados, estaban bien tomados, y se puso a gritar en toda la clínica, esos médicos chimbos que no sirven, no pudieron hacer para ir a mi mujer, pero un parapsicólogo, sí, bueno, eso fue un, pero a todo, a todo vos en la clínica, a raíz de eso, díate tú, que nada sucede por casualidad, ok, eso fue un caso, yo diría fortuito, porque, no, no era mi, mi materia, vamos a decir, se presenta una pareja, y me dice, este, necesitamos su ayuda, porque tenemos tanto tiempo de casado, y, no, no quedaba embarazada mi esposo, entonces yo me reí, y yo dije, bueno, coño, ahora me voy a convertir aquí, en consultorio ginecológico, y le, y le digo yo, bueno, pero ha ido al médico, sí, el médico dice que estamos bien, pero ella no queda embarazada, ah, entonces dije, bueno, puede haber algo raro, cuando hago el chequeo, la ex del esposo, le había hecho un trabajo, para que no tuviera hijos, sino los hijos que él, tuvo con ella, bueno, hizo un trabajo, quedó embarazada, y hasta tuvo, después otro hijo más, después de esa situación, yo digo a los maestros, porque, no tengo otra explicación, me vinieron, una cantidad de casos, similares a ellos, que no podían parir, pero por magia, y se solucionaron, para que tú veas, dónde va, la magia, por todos lados, todo tiene que ver, me tocó, un señor, un industrial, de productos químicos, que tenía cáncer, a él le dieron, que tengo un mes de vida, se me presentó, en el consultorio, y me dijo así, yo, tengo esto, yo sé, que un mes, no paso, yo quiero que usted, me haga, una magia, necesito vivir, seis meses, hoy tengo que solucionar, cosas familiares, y en un mes, no puedo, usted puede hacerlo, Dios puede hacerlo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer, pero usted puede prolongarlo, podría tratar, de cargarlo, de una energía, que, dure más, hágalo, bueno, vivió un año, no seis meses, después se murió, pero vivió un año, a través de la magia, yo lo pedí, y se dio, wow, son cosas que no, yo digo que no dependen, de uno directamente, uno es como, un emisario, y, alguien más, toma la decisión, definitiva, pero, claro, con conocimiento, porque hay que saber, cómo va a hacer eso, qué cantidad de energía, va a generar, para cargarlo, para ayudarlo, bueno, hay muchas cosas, o sea, es complicado, y, sencillo, cuando lo entiendes, pero muy complicado, cuando no se entiende, porque uno no entiende, cómo funcionan, todas las cosas. Dos preguntas, para las personas, que nos están escuchando, la primera, ¿cómo puedo sospechar, o saber, que lo que me está ocurriendo, es un trabajo de magia, y la segunda, ¿en qué cosas, me puedes ayudar tú? O sea, yo estoy ahora aquí, escuchando y digo, tengo problemas de dinero, por ejemplo, puedo ir a donde Vladimir, tengo problemas de salud, puedo ir, tengo problemas, de que no encuentro pareja, ¿con qué tipo de cosas, puedes ayudar a las personas? Con todas ellas, con todas ellas, que cada uno, tiene otro tipo de problemas, ahora, lo que habría, que, ¿por qué es importante el chequeo? El chequeo, la número uno, porque, es como, llamo al médico, mira doctor, que me duele aquí, ajá, tiene que examinarte, para saber, dónde, cómo, para poder darte un remedio, yo, con el chequeo, yo veo, qué tiene la persona, si es natural, si es postizo, porque hay personas, que son, este, mentalmente, tan negativos, que atraen todo lo negativo, y no tienen brujería, simplemente, son gente negativa, que atrae todo lo malo, entonces, les va mal en la vida, porque son negativos, y a ese tipo de personas, los puedes ayudar, claro, cambiándole la mentalidad, o sea, diciéndole, mira, dándole instrucciones, mira, tú tienes que hacer esto, y ayudándolo espiritualmente, el empujón espiritual, porque si no, no se mueven, entonces, pero hay otra persona, que por ejemplo, no surgen, he tenido casos, por ejemplo, una persona, que tiene cuatro profesiones, cuatro, y no triunfa, en ninguna, y es bueno, en los cuatro, y tú, es que, está pelando, como dice, no tiene dinero, no se justifica, claro, tiene un bloqueo, un trabajo de magia, que hasta que no se, si, se anula, no se, disuelve, vamos a decir, no triunfa, lo mismo en el amor, hay personas que dicen, no, yo tengo mala suerte en el amor, me dura la relación un mes, y después me dejan, hay que ver por qué, hay personas que están enfermas, todo el tiempo, porque atraen cargas negativas, entonces se enferman, uno, por ejemplo, en esos casos, cuando son hipoconductos, hipocondríacos, ellos mismos atraen la enfermedad, y las imaginan, y las, bueno, hay que, yo preparo protecciones, talismanes, que tú los cargas, y es como un escudo, no te puede proteger 100%, porque no existe protección 100%, pero, si llega alguna carga negativa, rechaza un 70, 80%, que es bastante, que es bastante, entonces, yo preparo, protecciones para la casa, para el trabajo, para oficina, para carros, personales, que es muy importante, para bebés, por ejemplo, en Venezuela, yo preparaba, unos talismanes, y los bebés, cuando recibían un mal de ojo, se reventaba el talismán, pero se reventaba, así como si le dieran un machetazo, cortado por la mitad, que se veía, que no era natural, no, no, que se salió del ganchito, no, no, partido en dos, como pasarle una sierra, un cuchillo, bueno, porque los niños, cuando son pequeños, este, y hay personas que tienen mal de ojo, que lo saben, hay personas que no lo saben, pero tiene una energía muy fuerte, y cuando cargan al bebé, lo pueden dañar, del hospital principal, me llamaba el director, me decía, mira, tengo aquí tres niños con mal de ojo, en cinco minutos se curaban, si, parece mentira, pero, así, así es, lo que pasa que, claro, éramos amigos, con, y era, como, como dice a Soto Boche, así calladito, no, sin propagación, y nada, y se curaban, porque tenían 15 días ahí, con vómito, con diarrea verde, todo, y no los curaban, ¿por qué? Porque era mal de ojo. El mal de ojo, yo lo he escuchado toda la vida, pero específicamente, que, o sea, es desearle mal a alguien, o una persona, puede hacerle daño a un bebé, por su mala, energía sin querer. Hay personas, que tienen una carga de energía, muy fuerte. Ok. Van a su casa, y ven una mata muy bonita, ay, qué mata tan bonita, al día siguiente, la mata murió. Pero no, porque quiso, hay que entender eso. Ok. No porque, sino que simplemente, su energía es mala, mala, y la proyecta, igual que uno proyecta algo, positivo, hay gente que proyecta negativo. ¿Entiende? Wow. Entonces, por lo menos, es un bebé, que tú lo cargas, y a veces no hace falta, ni colocar, lo miras nada más, y el bebé amanece mal. Porque tiene menos protección. Claro. Y eso, las abuelas antes, curaban el mal de ojo, con un rezo. Yo tengo un rezo, para el mal de ojo, que tiene 7500 años. Ok. Que me llegó, no me pregunte cómo, llegó a mí, pero no me acuerdo, ni quién me lo dio, ni dónde, de dónde salió. Si tú me preguntas cómo, no sé, no sé, pero ahí está. Y bueno, en cinco minutos, se cura. Vladimir, dime, ¿dónde te pueden encontrar, Dame? ¿Teléfono, correo electrónico, redes sociales? Bueno, yo estoy, en Instagram, Facebook, o sea, Vladimir Burman, Instagram, Facebook, Twitter, en TikTok, este, Vladimir Burman, 45, arroba hotmail.com, en mi correo, y, por el teléfono, para cita, más uno, 305-803-8217. Para cualquier cita, para cualquier consulta, con mucho gusto, los puedo atender. Tus tres libros, especializados en este tema, o los que tengas, los más especializados, en el tema de magia blanca. Bueno, mira, usted puede ser su propio brujo, parte uno, y parte dos, este, Magia, Nuevo Milenio, bien, bien actualizado, y, este, también, la gran magia, los perfumes, donde, hay una cantidad de hechizos, una cantidad de fórmulas, muy fáciles, no son costosas, que todo el mundo lo puede conseguir, en cualquier lado, para autoayudarse, porque a veces, una casa pesada, te tranca lo económico, te tranca la salud, porque es como vivir en un ambiente, inhóspito, negativo, entonces, una buena limpieza, siempre, es importante, no solamente, cuando estás mal, sino, profilácticamente, o sea, los viernes, hacer una buena limpieza, claro, los que están cerca a mí, yo preparo los baños, y los riego, los que no, pueden sacarlos del libro, o, con mucho gusto, yo, les puedo informar, cómo hacerlo, con flores, con otro producto, muy eficiente, y eso ayuda, y eso ayuda, lo que pasa que, tiene que tener, la sensibilidad de captar, la vibración que cambió, por ejemplo, hay personas que me han dicho, hice la limpieza, después vino mi hermano, y me dijo, ya pintaste, no, no había pintado, lo que pasa, cambió la vibración, entiende, le pareció que hubo un cambio, y pensó que era la pintura, no, era el cambio de vibración, y así uno puede cambiar también, acuérdense otro detalle, este, uno se baña, para limpiar el cuerpo, pero el aura no, el aura hay que, bañarse con un producto, que te limpia, la negatividad del aura, que no es con jabón, ni con agua, entonces, ahí, también pueden sacarlo del libro, varias fórmulas, para bañarse, con fórmulas fáciles, pero muy eficientes, acuérdense que, no se van a echar sustos, ¿no? No, no, en absoluto, no, no, ahí no hay nada, que pueda, este, asustar a nadie, todo lo contrario, van a notar, cómo se sienten livianos, como si hubieran descargado, un bulto, que han estado, y hay, muchas veces, personas que, no, yo no creo en los baños, y después que se lo hacen, cambian, ¿por qué? porque se dan cuenta, de que, hubo una limpieza espiritual, de la cual, no entendía nada, no creía, no entendía, pero después lo comprobó, entonces, muchas veces, cuando comprueba las cosas, cambia tu mentalidad, acepta, entenderlo, lo que no era entendible, en aquel momento. Ok, bueno, gracias por, por todo el tiempo, que nos dedicaste, si, a quienes nos están escuchando, si han llegado hasta aquí, por favor, denle like, a este episodio, si les gustó, compártanlo, coméntenlo, síganos, o síganme, si están escuchando desde YouTube, ahora desde Spotify, también se puede seguir, también se pueden colocar las cinco estrellitas, dejar comentarios, todo esto nos ayuda a crecer, y a poder seguir llevando, programas como este, con información como esta, para ayudar a expandir conciencia, estamos en un punto, del mundo de la vida, donde yo siento que todo esto, hace más falta que nunca, tenemos que tener, más conciencia, todas las herramientas, que nos pueden ayudar a evolucionar. Claro, y cualquier comentario, que me pueden mandar, me encuentran en las redes, mándenme cualquier comentario, duda, o pregunta, con mucho gusto, le contestaré. Y atiendes a nivel mundial, no, no hay que estar cerca de ti, ni nada. No, 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 me piden la cita por teléfono, y con el nombre y fecha de nacimiento, donde esté. Ok, perfecto. Te ve, si tiene algún problema, y cuál es, y cuál es la solución. Perfecto, Vladimir, muchísimas gracias una vez más, te mando un fuerte abrazo, que te llegue hasta allá, hasta Miami. Chao, chao. igualmente, un abrazo de luz para todos. Un abrazo. ¡Suscríbete!